Bueno, pues primero quiero que hablemos un poco sobre los campos de aplicación, conocer un poco de algunos conceptos de la ingeniería biomédica para que así podamos entender de una mejor manera lo que queremos posicionar o lo que estamos tratando de posicionar nosotros como ingenieros. Ya como me presentó el doctor, mi nombre es Flavio García, jefe del Departamento de Ingeniería Clínica y Activos Fijos de la Fundación Santa Fe. Soy ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en gerencia en ingeniería hospitalaria y máster en gestión de proyectos. Bueno, primero pues quiero que abordemos algo que todos conocemos como las tecnologías de la salud, todo lo que tiene que ver con cualquier intervención o elemento que utilicemos en el proceso de atención de un paciente, ya sea para llevar a cabo un procedimiento médico, para un procedimiento quirúrgico, todo lo que es la rehabilitación de la salud de las personas, pues hace que se desarrollen una serie de tecnologías que van a impactar sobre este desarrollo de la salud de la persona. Acá en esta gráfica que la tomé de la Organización Mundial de la Salud y realmente la he visto en otras ponencias de una colega de nosotros que trabaja en el Ministerio, Andrea García, que le mando un saludo. Acá pues nosotros vemos el gran campo de aplicación que tenemos desde las tecnologías de la salud y los dispositivos médicos, lo que representa dentro de todo este panorama global. Acá vemos algunas interacciones, como ustedes pueden observar, donde se interactúan algunas esferas es donde se ve la combinación de esos productos. Entonces vamos a ver qué dispositivos médicos los encontramos no sólo con la medicina, sino en productos sanguíneos, las vacunas, los productos que tienen que ver con comunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, equipos de protección personal, todo lo que es el desarrollo de dispositivos a la medida y una serie de elementos que van a impactar sobre la salud o la recuperación de las personas. Esto lo quise traer a esta presentación, sobre todo para que tengamos un marco global de que las tecnologías de la salud están inmersas dentro de todo el proceso de atención de las personas, no sólo desde el momento en que tenemos que emitir un diagnóstico, sino hasta durante toda la etapa de tratamiento hasta que logramos recuperar ese estado normal en el que se encontraba desde un principio. Pero en sí que es la ingeniería biomédica, como lo mencionaba el doctor Álvaro, pues es el resultado de aplicar varios principios y técnicas de la ingeniería, digamos de ciencias exactas aplicados al campo de la medicina y la biología, no sólo desde el punto de vista de estas dos áreas, sino también tenemos vinculaciones con anatomía, fisiología y otras áreas que impactan el cuerpo humano y no solamente el cuerpo humano. Ya la ingeniería biomédica está teniendo ramificaciones hacia otras áreas, hacia lo que es la medicina veterinaria, a todo lo que tiene que ver con organismos vivos como tal. Y ahí es donde nos encontramos como ingenieros biomédicos y también en conjunto con otros especialistas, no solamente del área de la salud, en el diseño y la construcción de todos esos dispositivos que van a impactar en los modelos de atención, ya sean para equipos médicos, sean medicinas, sean vacunas, sea alguno de los escenarios que veíamos en la diapositiva anterior, vamos a estar mancomunadamente trabajando para que estos diseños y esta fabricación de estos dispositivos vayan a llegar a un feliz término en un momento determinado. También pues vamos a estar impactando en todos los modelos de investigación para llegar a esos diseños y esas construcciones, viene un desarrollo investigativo bastante importante y acá es donde es mucho más relevante la interacción que se da con las otras áreas del conocimiento, sobre todo porque así es como obtenemos de pronto los resultados o podemos crear las ideas para empezar a desarrollar nuevos productos. Algo que me gustaría como comentarles es acá en la institución se empezó a trabajar en conjunto con el área de innovación como unas células o se empezó a hacer un trabajo en conjunto con los especialistas clínicos, ingenieros, había unos equipos de trabajo bastante interdisciplinarios para empezar a investigar precisamente sobre qué productos podríamos desarrollar que impactaran a la salud de las personas y esto es lo que los invito a que empecemos a trabajar. Tenemos que trabajar ese en conjunto y así es como van a surgir las ideas. Tengo que decir lo que particularmente como ingeniero biomédico uno decía, venga pues es que parece que todo ya está creado y realmente lo que nos falta es hacer como crear esos espacios, esas interacciones para que realmente podamos ver que faltan muchas cosas todavía por solucionar que pueden impactar en la salud de las personas. La parte de educación, importantísimo, todo el conocimiento tenemos que saber que debemos compartirlo y no sólo esperar de pronto a que sea en una universidad, en una escuela, sino de pronto en estos escenarios donde podamos compartir las experiencias y todas esas vivencias que de una u otra manera impactan. Eso también lo debemos que hacer nosotros desde la ingeniería biomédica y pues así como lo hacen todas estas otras áreas de la salud que tienen muchísimos simposios, nosotros vemos las sociedades médicas y creo que para nadie es un secreto, son de las sociedades que tienen muchísimo más impacto en el desarrollo de las personas o de la salud de las personas. Pues la idea es que todas las otras áreas que estamos interviniendo dentro de la atención de las personas podamos compartir y educar a los demás para que aportemos en ese conocimiento y en ese desarrollo al que queremos llegar. No menos importante los desarrollos que se están dando en ingeniería de tejidos, este es un campo que lo mencionaba el doctor Álvaro también, pues hay algunas investigaciones en Colombia, no es el fuerte que se vea en el país, desafortunadamente pues somos un país en vía de desarrollo, pero la invitación es que empecemos a dar pasos un poco más grandes hacia el desarrollo completo de soluciones médicas a nivel nacional. La ingeniería de tejidos pues todavía tiene muchísimo por desarrollar, recordemos que ya las impresiones 3D son una realidad y eso nos facilita muchas cosas para poder a futuro llegar a pensar en órganos que sean completamente artificiales pero que estén construidos con los elementos que realmente permitan una compatibilidad con el cuerpo y eso es como en conjunto todo lo que debemos apuntar, es un componente de investigación, es un desarrollo, es utilizar las herramientas que hoy en día ya existen para poder nosotros empezar a impactar de una mejor manera. La biomecánica, desafortunadamente hacia finales de los 90, principios del 2000 cuando estaba como todo lo que era, el conflicto en Colombia estaba un poco más marcado, se veía muchísimas investigaciones en torno a este campo, todo lo que tenía que ver con prótesis, sobre todo por aquellas situaciones que desafortunadamente se veía involucrada las fuerzas públicas, todo lo que era el hospital militar, entidades como el hospital militar, había un laboratorio que se llama CIREC que han trabajado todo el tiempo en el desarrollo de prótesis mecánicas para diferentes extremidades del cuerpo. Este es un campo que también requiere muchísima investigación y al que podemos como ingenieros biomédicos apuntar que en conjunto volvemos a ir hacia los especialistas de la salud, podemos desarrollar diferentes dispositivos que se adapten y den un mejor beneficio a las personas. El procesamiento de señales e imágenes, esto es creo que parte del boom que se está desarrollando hoy en día, va muy de la mano con la inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con la interoperatividad de los servicios, todo lo que represente transmitir una señal biomédica de un lugar a otro para poder hacer un diagnóstico a la distancia, el tratamiento que se le debe dar a una imagen diagnóstica para poder tenerla, para poderla hacer, una imagen diagnóstica como su nombre lo indica, allá es donde se apunta a todos los conocimientos de la ingeniería biomédica y hacia donde se están desarrollando muchos estudios que hoy en día con el internet de las cosas pues toma mucha más relevancia porque la forma en que yo trate esa señal me va a permitir dar un diagnóstico mucho más acertado a una patología o a una situación que se le esté presentando a un paciente. Este procesamiento de señales y todo este manejo de imágenes no sólo es se concentrar en estos dos términos sino también ampliarlo a la información del paciente, debemos pensar en la interoperatividad de los servicios y la manera como las tecnologías que tenemos hoy en día se articulan con sistemas como la historia clínica para que así los los profesionales de la salud tengan las herramientas diagnósticas y la historia de los pacientes durante el proceso de atención mucho más a la mano y sus esfuerzos se concentren no en diligenciar o en en registrar la información de un paciente sino realmente en atender y velar por recuperar la salud que él tiene en ese momento. y no podíamos pues dejar de lado todo lo que tiene que ver con la gestión y administración de la tecnología si bien hay unos procesos de desarrollo de educación de implantación de tecnología es importante saber gestionarla y administrarla los procesos de adquisición de las tecnologías tienen que estar muy encaminados a la forma en que adquirimos la tecnología correcta para el para el área o para el servicio correcto e incluyendo la organización correcta. Pensemos también en lo que es la cadena de comercialización y el ciclo de vida de la tecnología. Esta es una imagen tomada del Ministerio de Salud donde podemos ver algunas de las etapas que cumplen, que tienen la tecnología biomédica antes de implantarse en las instituciones hospitalarias y en cada una de estas etapas que vemos el primer mercado, el mercadeo y el posmercado son son momentos en los que podemos intervenir dentro de esa gestión y administración de estas tecnologías. Hago énfasis en esto porque es un poco donde nosotros hoy en día nos estamos desarrollando, digo nosotros incluyéndome con el equipo de trabajo que trabaja conmigo y porque este esta gestión no solamente tiene que estar enfocada a la manera en que vamos a concebir una tecnología en que se va a desarrollar y se va a empezar a construir, sino la forma en que vamos a implantarla en las diferentes instituciones, cómo vamos a llegar a los clientes desde una perspectiva de proveedores de servicios de tecnología, sino también la forma en que vamos a hacerles ver la manera en que esta tecnología les dará un beneficio en las instituciones de salud donde va a ser implantada. Y posteriormente, después de llegar a las instituciones, viene una etapa de vigilancia y control y todo un manejo de posmercado de esta tecnología. Tengamos en cuenta que un equipo no es solamente comprarlo y ponerlo en funcionamiento, sino los equipos médicos deben cumplir como unos requisitos de evaluación de esta tecnología al momento de implantarla, que tengamos los requerimientos técnicos para poder ponerla en funcionamiento, que se cuente con la infraestructura adecuada, que tengamos un programa de capacitación para que el personal que vaya a utilizar estos equipos o esta tecnología la aproveche al máximo y no empecemos a tener sesgos en la tecnología al momento de implantarla. Parte del trabajo que se viene desarrollando es también investigar qué tanto estamos aprovechando esa tecnología. Ya vamos a ver un poco más, a profundizar en una de las charlas más adelante. Vamos a profundizar un poco sobre este tipo de trabajos que estamos haciendo y que particularmente lo venimos desarrollando en la unidad de cuidados intensivos de la fundación. Y es como poder evaluar, no solamente concentrarnos en la gestión de la tecnología, en comprarla, en instalarla, en mantenerla, en cuidarla, sino también en concentrarlos en ver el aprovechamiento, en tratar de ir un poco más allá de que esos beneficios que en un momento de evaluación antes de adquirir una tecnología realmente los estamos aprovechando y que estamos optimizando el uso de nuestros recursos, porque no hace sentido tener tecnologías con unas características fuera de lo particular que no las estemos aprovechando. Es un poco como, no sé, los módulos de inteligencia artificial. Si nosotros realmente no utilizamos estas herramientas, no vamos a sacar ningún provecho a la tecnología y realmente estaríamos haciéndose unas inversiones improductivas y eso va a impactar a futuro en las economías de las instituciones de salud. Por eso aquí tenemos que hacer unas gestiones adecuadas dentro de todo lo que tiene que ver con el manejo de la tecnología. Y esa rama de la ingeniería biomédica es todo lo que se conoce como la ingeniería clínica. Y pues hoy en día nosotros acá dentro de la institución tenemos que decir que contamos con un departamento de ingeniería clínica bastante estructurado, es robusto en cuanto a la forma en que venimos atendiendo todas las necesidades tecnológicas que tenemos y pues es un equipo de trabajo que si bien está enfocado un poco para cumplir con todos esos requisitos propios de la gestión, como les mencionaba hace un momento, los procesos de evaluación, los procesos de adquisición, de instalación, capacitaciones, mantenimiento, toda la parte de metrología, los controles de calidad que debemos garantizar a la tecnología. Digamos que ese es el común denominador que debemos cumplir en las instituciones de salud y que por norma si vemos desde un punto de vista de habilitación de servicios de salud, de todo lo que tiene que ver con acreditaciones, sea nacionales, internacionales, se enfocan un poco hacia esa parte de gestión propiamente dicho. Pero hay un componente que no estábamos desarrollando y que queremos nosotros empezar a fomentar desde la institución y es toda la parte de investigación e innovación. Y esto pues también nos ha empezado a abrir como otras perspectivas a la gestión de la tecnología y los alcances que la ingeniería biomédica puede realmente tener dentro de todo este entorno de tecnologías de la salud. Nosotros pues empezamos a tener dentro del equipo de trabajo un practicante de los programas de ingeniería biomédica y principalmente estamos con este practicante trabajando toda la parte de investigación porque pues si bien es cierto tenemos que cumplir unos requerimientos normativos y dar alcance a una gestión propia de las instituciones para tener unos servicios de atención con calidad, hay que concentrar los esfuerzos a una etapa de investigación. Esta persona nos ayuda como con toda la parte estructural de estas investigaciones que venimos adelantando. Les comentaba hace un momento, queremos saber realmente qué tanto estamos utilizando esas tecnologías. La ingeniera Carolina más adelante les contará un poco sobre este estudio que estuvimos adelantando con uno de los practicantes y el impacto que puede tener una investigación de estas cuando lo podemos ampliar a un entorno mucho más global que solo un servicio dentro de la institución. Ahorita nos concentramos en la unidad de cuidado intensivo, trabajamos sobre los monitores de signos vitales y podemos encontrar algunos hallazgos interesantes que en conjunto con el doctor Eber pues logramos socializarlos y así poder empezar a generar un precedente que nos permita ser más conscientes de realmente la tecnología que estamos adquiriendo y la forma en que la estamos aprovechando. Y bueno pues simplemente les quería como dar ese panorama muy global de lo que es la ingeniería, lo que estamos haciendo hoy en día y cómo estamos enfocando nuestros esfuerzos dentro de la institución. Sin desconocer todo lo innovación, se me está escapando ese pequeño componente que realmente está teniendo un impacto muy grande dentro de la institución y nos está llevando a ver la gestión de la tecnología desde otra perspectiva. Realmente es hacia lo que quiero invitarlos a que le apuntemos porque es la manera en que vamos a construir país y la forma en que realmente vamos a poder impactar en el sector en Colombia y en la región. Eso era como todo lo que les quería compartir el día de hoy pues quedo también abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.